El Liceo Santa Bárbara de Bogotá ha venido escalando significativamente según mediciones de líquidos. ¿Cómo hemos logrado esto? Aquí en Saber Noticias les contaremos. El Colegio Juan Pablo II de Villavicencio cuenta con un sendero ecológico que sirve de escenario académico. En el bosque vamos a encontrar tres tipos de plantas. Les contaremos cómo se desarrollan las clases en este salón al aire libre. En Juegos Inteligentes, los estudiantes de preescolar aprenderán a diferenciar unidades y decenas con la ayuda de esta tabla magnética. Actividades artísticas como el teatro complementan el proceso académico en el Colegio Santo Ángel de Cúcuta, reforzando las habilidades comunicativas de los estudiantes. Inicia en Saber Noticias Estalqueando, un espacio para destacar las actividades pedagógicas que publican los colegios del país en las redes sociales. Si quiere que su institución sea estalqueada, solo tiene que seguir nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Esta es la pregunta en nuestra sección ABC del Saber. ¿Cuáles son las palabras que se escriben igual pero tienen significado diferente? Saber Noticias, porque la educación también es noticia.